¡Suscríbete! Ahorita voy a decir los piches participantes Pero si se me pasa alguno va a estar en descripción Para que vayan a checar todo eso Mientras voy a ir checando aquí Porque madre mía, madre mía Ya le puse mi cartel aquí, wey Kasekpaku y ya, puchido Bueno, los participantes van a ser sencillos Van a ser, son 10 participantes y yo O sea, somos 11 en total No hay tanta puta ciencia ni nada de esas vergadas Bueno, lo que lleva el servidor Es que cuando mueres Según debe aparecer un baúl que es tu tumba Y ahí van a estar tus cosas No va a explotar a la perga, a la perga Bueno, no va a explotar nada Ni nada de eso, wey Pero pues, miren Son tipo biomas épicos El lobby es ese, si por si no lo han visto Me da velocidad cuando estoy cerca del lobby Por el pichy de esa madre Pero pues, ese es un pinche lobby Que me armé con Jimbo Jimbo va a tener otra cuenta que ser Toro Max Pero pues, ya tenía el pinche primer participante El primer participante es Jimbo Jimbo, Jimbo, Jimbo Que hizo su video, wey O sea, me gustó Más el humor que la calidad O sea, me gustó más Cómo trataba Bueno, cómo daba a entender su humor O sea, me gustó el humor Principalmente me gustó el humor, wey Ya lo demás, punto y aparte, wey Pero pues, me gustó el humor El próximo El Pokémon Intrigar Es It's Right Fue un video muy bueno De los que, pues Me acuerdo Me acuerdo muy poco Pero fue de los mejores videos Que más me encantó, ¿no? O sea, que de los mejores Videos que... Un pollazo Un pollazo, wey Un pollazo, wey Ah, pollazo, puto Bueno, este es el segundo canal Creo que nomás va a dar Los canales más destacados Que más me gustaron Porque, pues Para dar todo Vamos a tardar dos horas Bueno, se preguntó Por qué está E-Activer En la lista de participantes Es porque E-Activer es un amigo Y, pues Me dijo Eh, pues, wey Tira para Y acá Soy argentino Sketchers Sketchers Es uno también De los participantes Que entró A Trollicraft ¿Por qué entró A Trollicraft? Porque subió Y su voz Y su piche humor Es de los mejores De los que más me gustan Madre mía Cómo se me Pegando con la otra mano Bueno Es de los que más me gusta Es lo que más me entretiene Es su voz, wey O sea Su humor Y su voz, wey O sea Lo principal que me gustó Desde Sketchers Fue su voz Y su piche Su comentario Porque es de lo que De lo que vive Un vato así Piche negro mexicano La verga Y creo que somos De los únicos mexicanos A que Ahorita que entre más gente Lo cambio, wey Pero pues Eso es todo Bueno El último participante Del que quiero hablar Es Se llama Exnin Y pues Fue un video Muy editado Me lo mandaron ayer A las ¿Qué? A las 2 de la mañana Una y media de la mañana Pero pues Me gustó bastante Y pues Quise dar la oportunidad Porque en serio Se la merece Y bueno Este video Lo van a estar viendo Como las pinches Que a las A las 8, wey Son las 7 Apenas Un minuto para las 7 Pero pues Igual espero que apoyen Que ya saben Que pueden convertir Con tus amigos Si no entraste Y si no te Bueno Si entraste Y no te mencioné Vas a estar en la descripción Aparte Los que entraron Ya saben Que entraron, wey Y pues A ver, vamos a hacer un pichuyo aquí Ya saben que entraron Y pues yo ya les dije Ya, ya entraron Y ya, ya nada más Falta que Que protegeron el spawn Para darnos En la madre de todos Y bueno Todos los participantes En total Van a estar En la descripción Por si quieren ir A visitar Sus canales Y pues Mis blocars Nos vemos Hasta la próxima Adiós